Las pérdidas económicas en la comercialización de la piña en la cuenca del Papaloapan son severas, es por ello que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Irineo Molina Espinosa, y los legisladores Candelaria Cahuichco y Miguel Bernardi Aquino propusieron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y federales a atender esta problemática. Desde hace algunos años, productores moraqueños de piña han manifestado severas pérdidas económicas en la comercialización de sus productos, principalmente en la cuenca del Papaloapan. La problemática que actualmente enfrenta dicho sector agroalimentario tiene su antecedente en la década de los noventas, cuando de manera irresponsable el Estado promovió la desregulación del sector agroalimentario para ofrecer la penetración del mercado. La introducción del mercado privado trajo como consecuencia inmediata que la producción de piña en México se adecuara a las condiciones de un mercado mundial. Sin embargo, el gobierno mexicano, lejos de proporcionar la deprificación a campo e incrementar los subsidios agrícolas, optó por la importación de la fruta reina de países como Costa Rica, Tailandia y Malasia, por su bajo costo, dejando en bancarrota a más de 2.000 productores nacionales. Estas medidas trajeron como consecuencia que muchos productores del país y principalmente de esta zona de Oaxaca, se fueran a la bancarrota, sobre todo porque no pudieron competir con los bajos costos de la piña que se importaba de otros países. Un dato que reveló el legislador por el Distrito 03 con cabecera en Loma Bonita, fue que en noviembre del año pasado la tonelada de piña estaba en 5.000 pesos y en la actualidad se encuentra a 600 pesos. Como dato de esta crisis de inversión, en noviembre del año pasado la piña tenía un valor en el mercado nacional de 5.000 pesos la tonelada. En los últimos días el precio de la caminada de piña está en 600 pesos. Por ello, quienes suscribimos el presente rito de acuerdo, consideramos que es urgente y necesaria la intervención del Ejecutivo Federal y Estatal, en el problema que afecta actualmente la economía de más de 2.000 productores de piña en la región de la Cuenca de Guadalajara. A nombre de mis compañeros diputados, Candelaria Carruzco y Miguel Bernal Iaquín, exhortamos al titular de poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales, se solicita al Presidente de la República la constitución de una comisión intersecretarial conformada por los titulares de las siguientes secretarías, Hacienda y Crédito Público, Economía, Agricultura, Galatería y Desarrollo Doral, así como Pesca y Alimentación, con la finalidad que atiendan de manera urgente y sin demora a la crisis de comercialización que actualmente viven los productores de piña en la Cuenca de Guadalajara. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.